La calle que canta su canto de diario, el mundo volviendo ser, yo sé Tienes miedo y no es un buen momento para eso que nos viene sucediendo Pero eres para mí, te lo ha dicho el viento, eres para mí Oigo tu buen viento, te lo ha dicho el viento, eres para mí